vamos a vamos a evaluar ya recuerdan que teníamos pendiente la evaluación de la primera unidad entonces vamos a evaluar no sé una el jueves y otra el lunes ¿les parece? pues sí la primera sería solamente la parte de equilibrio con los dos diagramas de momento y de corte y el lunes haríamos la de la curva elástica muy bien para que no para no atrasarnos entonces sería el jueves uno la primera parte y el lunes la segunda que tiene que ver con la curva con la curva elástica de de las clases pues no no sé cómo cómo les ha cómo les ha parecido si si está así bien o si hay algo que cambiar no sé ya al menos el internet no ha fallado mucho entonces pues espero que eso no sea problema si tienen alguna observación ahorita que vamos empezando pues la segunda unidad yo sin que quería ver si podría como explicar un poquito más detallado los ejercicios bueno yo por ejemplo yo en unas cosas me trabo y me pierdo entonces ya no sé cómo qué es lo que hace ándale en qué en qué parte en qué en cuál parte a ver la vida es que por ejemplo al momento de sacar las constantes no sé bien cómo a qué se basa para decir por ejemplo que x es igual a cero y cuando la constante cuando vale tanto no sé no sé a qué se basa en esos números ah ok 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 entonces pues le damos una una repasada a eso antes de que antes de avanzar yo también tengo otra duda a ver una vez hicimos un un ejercicio con los apoyos en los extremos y no lo terminamos y ese era el que tenía que hacerse el sistema de ecuaciones y la verdad yo me trae mucho ahí también ah ok vale porque bueno estuve viendo con compañeros el semestre pasado y vieron algo de matrices bueno una parte para el sistema de ecuaciones y para resolver el sistema de ecuaciones y una parte ajá entonces me gustaría pues ver eso eso último que no alcanzamos a ver pues ajá y lo que decía su compañera no de los límites ok ahorita lo checamos esa parte entonces ahora no vinieron los demás del equipo por eso me toca a mí borrar todos los demás integrantes no no vinieron entonces yo tengo que borrar en qué mire que apareció una actividad en el eddy para cuándo es o cómo cuándo cuándo hay una que dice ejercicios de la unidad uno más no sabemos si son los que le mandamos por facebook o algo así y algo de una diva viga deformada perdón no 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 eso no nomás lo que yo les encargué lo que está ahí no no porque creo que son del semestre pasado no no nada más ok es que como como aparecen de ya tarea de retrasado pensamos que no 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 a ver vamos a vamos a a hacer un ejercicio para lo que lo que comentaba su compañera pero también vamos a hacer pues uno que tenga que ver con la con la carga esa intermedia o con la con las condiciones intermedia que es también parte de lo que su compañera decía a ver entonces si se ve la viga verdad sí ok entonces vamos a tener una viga vamos a ver así que tiene así sencilla que nada más tiene una carga aquí de 5000 así para que sea rápido esa parte a ver para encontrar la curva elástica yo necesito las ecuaciones de momento una ecuación de momento aquí y vamos a encontrar otra ecuación de momento de este lado entonces tendríamos aquí una función m1 de x y de este lado una función m2 de x para encontrar esas funciones pues necesito que la viga esté en equilibrio y entonces encuentro la reacción en b entonces sería menos 5000 por 4 más la reacción en b por 6 igual a 0 y de ahí encuentro entonces a rb ¿cuánto vale rb? ¿cuánto vale rb? ¿cuánto vale rb? 3333.33 sí, está bien sí, eso ajá y luego hacemos suma de fuerzas en y y encontramos ra esto es igual a 0 y entonces ra serían mil 1.666 punto 66 ok así ok y entonces les decía ocupamos las dos funciones de momento yo tendría así un m1 de x que sería la reacción en a por x nada más nada más y un m2 de x que sería la reacción en b también por x nada más por x de aquí ya nosotros tenemos definido entonces que esta función iría desde 0 hasta 4 y esta función iría desde 0 hasta 2 pero esta en esta dirección y esta en esta dirección así como están definidas aquí las x una va hacia la izquierda la otra va hacia la derecha con sus límites ¿de acuerdo? ok y entonces pues lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación diferencial así e y por la segunda derivada de b con respecto a x este va acá perdón es igual a ra por x de aquí la primera derivada perdón la primera integral me va a dar la rotación teta 1 de x es igual a ra por x al cuadrado sobre 2 más c1 y la otra integral me va a dar la deformación ya v1 de x es ra por x cúbica sobre 6 más c1 x y más c2 esa sería entonces la primera la primera integral las primeras las primeras ecuaciones entonces entonces de ahí esta era la ecuación 1 esta era la ecuación 2 y tenemos también entonces para para m2 de x es decir a e y por la segunda derivada de v con respecto a x es igual a rb por x de nuevo si integramos la primera integral sería z2 de x que es la rotación y sería rb por x cuadrada sobre 2 más c3 y e y por v2 de x sería rb de x cúbica sobre 6 más c3 de x y más c4 esta sería la tercera ecuación y esta la cuarta hasta ahí tienen preguntas no todo bien ingen ok ahora esta esta y esta solución de v2 y de v1 forman la curva elástica forman la curva elástica así esta es v2 de x y esta es v1 de x si y es una es una curva continua aquí es una curva continua solo que esta sería para x de 0 a 2 y esta sería para x de 0 a 4 desde 0 recuerdan mi x empieza aquí en 0 y va hasta una x igual a 4 va hacia allá y la otra sería x igual a 2 y x igual a 0 pero hacia acá de nuevo tienen preguntas de esa parte no no ok ok ahora vamos a lo siguiente cuando yo encuentro mis reacciones la viga está en equilibrio eso significa que va a quedar ahí flotando así como está aquí dibujada ahí se va a quedar justo ahí se va a quedar entonces cuando le apliquemos la carga cuando le apliquemos la carga la viga se va a deformar pero en los apoyos va a permanecer en ese punto es decir que aquí el desplazamiento vale 0 y que acá también el desplazamiento vale 0 no entonces ajá entonces podemos ver esta parte miren cuando la x vale 0 la deformación vale 0 cuando esta x vale 0 la deformación vale 0 la rotación pues no la conozco si tiene un valor pero no la conozco entonces no me sirve para encontrar las constantes yo uso los valores conocidos de la función y entonces los valores conocidos de la función pues son los valores de la curva elástica que yo conozco es decir cuando x es igual a 0 este desplazamiento vale 0 cuando la x es igual a 0 este desplazamiento vale 0 y donde tengo que evaluar estos valores bueno este en la ecuación 1 en la ecuación 2 perdón aquí yo evalúo ajá yo evalúo para encontrar c1 o para encontrar c2 en este caso lo que yo conozco es que cuando la x vale 0 la deformación vale 0 entonces todo esto es 0 esta x vale 0 esta x vale 0 y c2 c2 sería igual a 0 ¿sí? del otro lado también cuando esta x es igual a 0 la deformación vale 0 ah bueno pues vengo a su curva cuando la x vale 0 la deformación vale 0 por lo tanto a c4 va a ser 0 este es 0 este es 0 y todo esto es 0 por lo tanto c4 es 0 entonces esa es ah como yo considero los valores conocidos de la deformación en los apoyos y entonces yo digo así cuando x1 es igual a 0 v1 en x1 pues vale 0 por esta condición y cuando x2 es igual a 0 también la deformación 2 en x2 pues también vale 0 porque es esta condición que yo conozco ya de la viga que está en equilibrio ¿de acuerdo? sí ok teníamos o tenemos otra condición que no es en los apoyos sino es la condición de continuidad de la curva de la curva elástica es decir que esta viga es continua esta curva es continua perdón y entonces en este punto en este punto el desplazamiento el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2 pues son iguales porque estamos en el mismo punto ¿sí? son exactamente iguales el desplazamiento aquí es igual cuando esta viga llega a 4 y cuando esta esta ecuación perdón llega a 2 el desplazamiento aquí es exactamente igual porque no no se no se no se deforma así o no se deforma como la deformación es continua la curva elástica es continua entonces en cada punto la deformación es la misma si yo llego con dos ecuaciones diferentes pero voy a llegar a el mismo punto entonces yo digo cuando x1 es igual a 4 y x2 es igual a 2 la deformación 1 en 4 es igual a la deformación 2 en 2 Karime ¿sí? sí, sí sí está bien sí se entiende esa parte ok y entonces también también sé que como es una curva como es una una curva en un punto tiene una pendiente y es la misma pendiente en ese punto cada punto tiene su tangente entonces si yo vengo con una curva por acá o una función de la curva por ese lado y otra por este lado pues la pendiente es de signo contrario en uno vamos hacia un lado en otro vamos hacia el otro lado entonces la pendiente en ese punto es igual es una sola pendiente pero para esta viga para esta ecuación tiene un signo y para esta ecuación pues tiene el signo contrario porque va en la otra dirección y entonces esa tangente o esa pendiente sería así teta 1 en 4 sí va a ser igual a teta 2 en 2 pero nos aseguramos que que sea de signo contrario si esta es negativa esta también va a ser negativa por el menos se hace positiva entonces son de signo contrario y este es el sistema de ecuaciones con el que comentaba del sistema ese matricial que les había puesto o que encontramos para para esa parte entonces cuando yo tengo estas condiciones pues las voy a sustituir en sus respectivas ecuaciones a v1 en 4 sería esta segunda ecuación en 4 y v2 en 2 sería esta segunda ecuación de v2 en 2 entonces yo ya tengo que c4 vale 0 y tengo que c2 vale 0 ¿ok? entonces me va a quedar así a ra por x en este caso sería por por 4 al cubo sobre 6 más 4 c1 eso es v1 en 4 v2 en 2 v2 en 2 sería igual a rb por 2 al cubo sobre 6 más 2 c3 así ya no se ve bueno yo no veo después del 2 no si se ve solamente la ecuación si se ve de la ecuación si se ve era mi pantalla si se ve porque se ve hasta acá ¿no? si si se ve era mi pantalla perdón ok y luego hacemos igual para tt1 tt1 en 4 y entonces me queda así ra por 4 al cuadrado chau Gracias. Entonces regresamos. Sería. Ra. Por. El 4 al cuadrado. Sobre 2. Más C1. Y menos. A. Theta 2 en 2. Y Theta 2 es Rb. Por 2 al cuadrado. Sobre 2. Más C3. Así. Este menos es. Este menos de aquí. Y entonces. Ya de ahí es donde salía el sistema. De aquí es donde sale el sistema de ecuaciones. Vamos a hacer lo siguiente. A esta 4. Este 4 C1. Lo vamos a dejar aquí. Y este 2 C3. Lo vamos a pasar hacia el otro lado. Y sería 2 C3. Igual. A lo que. Esta expresión. Menos este. Porque este lo pasamos para acá negativo. Recuerda. ¿Ok? Entonces. A ver. Calculen ese valor. ¿Cuánto da? La reacción en B. Por 2 al cubo. Sobre 6. Menos. La reacción en A. Por el 4 al cubo. Sobre 6. ¿Ok? Ingeniero. ¿No le faltó un 2 antes del C1? No. 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 Porque es la de rotación. Es esta. Y es esta. El 2 es en la 4 en la 1. Este 2 de aquí ya se lo pusimos aquí. Mira. Ah, sí. Perdón. Es que este es el desplazamiento y esta es la rotación. Y la rotación nada más es C1 y C3. Y en el desplazamiento sí es C1 por X y C3 por X. Y entonces este sería el de la primera parte. De la otra parte, de la otra ecuación, vamos a dejar el C1 aquí. Y este sería menos por más. Me da negativo. Si lo paso para el otro lado, me va a dar positivo. C3. Y entonces aquí tendría ahora RA por 4 al cuadrado sobre 2. Lo paso para acá negativo. Y se lo sumo a este. Pero este es negativo. Y ya me quedan los dos constantes aquí. A ver, encuentren esos valores, por favor. ¿Por qué es que se hace negativo el otro? ¿Este? Ah, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque en el punto donde llega la curva, tiene la misma pendiente, pero de signo contrario, porque las ecuaciones van en sentidos opuestos. Entonces, este me asegura que sean a... Eso, en sentidos opuestos, o que sean contrarios, pues, que sean de signo contrario. ¿Alguien tiene ya los valores? ¿Alguien tiene ya los valores? El apoyo A, sabemos que X es igual a cero, ¿verdad? Sí. En el apoyo A. Ajá. Si el apoyo A estuviera, no sé, a un metro, así, no sé si me entiendas, que no esté al final de la viga, sino más hacia adentro. ¿Sí me entiendes? Ahí, sí, 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 imagínese que está... A ver si lo puedo poner aquí. Así, que el apoyo quede aquí, y el otro acá. Ajá, exacto. ¿Cómo serían ahí las X? Bueno, sería que en X, 1, la V sería cero. Y eso, eso le permite, de alguna manera, definir sus ecuaciones. Es decir, si usted, si usted tiene, obviamente, aquí tres estados de carga, mira. Entonces, de aquí tienes que hacer una ecuación. Y en este intervalo, en este intervalo tienes que hacer otra ecuación. Entonces, ya tú defines, tú defines ahí, dónde inicia, dónde inicia la X. Y, para que nos sirva, para el caso de encontrar las constantes, pues la X tiene que empezar en cero aquí. Y entonces, cuando esta X, por ejemplo, X2, es igual a cero, la deformación vale cero. Porque, bueno, esta viga se va a deformar algo así. Entonces, en ese punto el desplazamiento vale cero. Entonces, como yo ya sé que en el apoyo vale cero, pues entonces la X la empiezo ahí. Si yo empiezo la X2, si yo empiezo la X2 acá, entonces tengo que decir que cuando la X llegue a, no sé, a el apoyo, cuando la X sea igual a A, cuando la X sea igual a A, entonces la deformación 2, la deformación en A, va a ser igual a cero. Y entonces, esta X no vale cero, vale A, y entonces, pues, se va a quedar una ecuación. No se va a eliminar la constante. Si lo haces así. Si lo haces así, si lo haces así con X2, que empiecen cero en el apoyo, donde el desplazamiento vale cero, ahí sí se eliminaría una de las constantes. Y eso, pues, va a depender de cómo tomes tus segmentos. Que los puedes tomar, les decía, como ustedes quieran, pues. O sea, puede empezar allá, o puede empezar aquí, en cada segmento. Pero eso te va a definir cómo vas a tomar estas consideraciones, mira. Es decir, lo único que tú conoces, en este caso, es que en estos dos puntos la deformación vale cero. Eso es exactamente lo que conoces. ¿Sí? Y también conoces que esta ecuación y la ecuación de aquí, en este punto, son iguales. Y además son iguales a cero, porque es un volado. Y igual en este punto, la ecuación de aquí y la ecuación de acá, en el apoyo, son iguales a cero. Son iguales y además son iguales a cero. Aquí, en este caso, yo sé que son iguales, pero no sé cuánto vale. En este caso, en el apoyo, sí sé que son iguales y además sé que son iguales a cero. Entonces, eso me ayuda a eliminar constantes y a tener, al final, la manera más sencilla de cómo encontrar las constantes. Pero, ahí tú tendrías que definir qué te conviene más para poder, en todo caso, eliminar alguna de las constantes. O c2, o c3, o... Incluso, si te fijas, esta viga tiene dos volados. Entonces, va a haber tres ecuaciones de momento. En este momento, tendrías tú tres ecuaciones como esta y te van a quedar seis constantes, la c5 y la c6. Y ya, bueno, pues tú tendrías que evaluar, pues, cuál sería la mejor opción para ver en qué casos se te eliminan algunas de las constantes. Y no te queda un sistema así tan grande de 2 por 2, o de 3 por 3, o de 4 por 4, depende de cómo tomes las ecuaciones. Lo que hemos visto, lo que hemos visto en algunos ejemplos que hemos realizado, es que si tú tomas todas las ecuaciones desde el extremo, todas las x que empiezan en cero acá, te van a quedar las cinco constantes. Entonces, por ejemplo, un sistema de ecuaciones con cinco ecuaciones y cinco incógnitas. Y bueno, pues la idea es que no quede tan grande, por ejemplo, en este caso, que nada más queden dos. Si aún tuviera diferentes cargas, también tienes dos ecuaciones acá. Entonces, ya tienes una ecuación aquí, una ecuación aquí, otra ecuación aquí y otra ecuación en el volado. Ya tienes cuatro ecuaciones de momento. Entonces, tienes que hacer ocho constantes. Y pues tienes que usar las condiciones que ya conocemos, ¿no? Las de continuidad o las de los apoyos. Y buscar entonces la mejor manera de cómo ir eliminando constantes para que el sistema de ecuaciones al final no quede tan grande. Como ese, por ejemplo, de dos por dos o de tres por tres, cuando mucho, ¿no? Pero así sería esa parte, señorito. Ok, gracias. Sí, esa era mi duda. Como que en sí esos apoyos, cuando el ejercicio es así, esa es mi duda de tratar de eliminar las constantes. Las constantes. Pero gracias. Sí, gracias. No, 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 no. A ver, entonces ya tienes los valores de aquí. Sí. Según a mí, porque quiero que rectifiquen los demás también, me da trece mil trescientos treinta y tres. Punto tres cuarenta y uno. Es negativo, ¿no? Es negativo. Es negativo. Y este de acá, pues, es positivo, ¿no? Sí. El otro, ¿cuánto da? Diecinueve mil novecientos noventa y nueve. Puede ser punto uno o noventa y nueve seis. Veinte. A ver, y entonces de aquí es donde les queda el sistema. Ustedes pueden hacer el sistema matricial así, cuatro, menos dos, uno, uno, así, por C1 y C3, igual. A esas constantes. Y entonces, de aquí sería C1, C3, va a ser igual a cuatro, menos dos, uno, uno. Este sería, como pasa dividiendo, sería C1 por los valores que tienen aquí. Y el menos trece mil trescientos treinta y tres, punto tres cuarenta y uno, y ya no se vea. Y el diecinueve, nueve, 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 noventa y nueve, seis, así. Y ese es el sistema de ecuaciones que decía. Así, en forma matricial, pues, como se puede resolver. Si no, como ustedes ya saben, ¿no? Aquí, despejan C1, lo sustituyen acá y encuentran C3. Y luego regresan a C3, bueno, regresan a esta ecuación y ya encuentran C1. C1, pero ya es solamente la manera en cómo resuelven ustedes el sistema. Incluso en la calculadora, algunos dejan la ecuación igualada a cero, otros le meten las constantes así. Depende de cómo su calculadora haga esa solución, pues, o cómo resuelve el sistema. En la de arriba, donde dice C1 y C3, abajo. Ahí el igual es el valor, ¿no? Los valores. Son estos, sí, son estos, sí. Sí, porque este pasa dividiendo. Sí, así. Y como esa pasa dividiendo, pues, queda, queda. ¿Tienen pregunta? Yo tengo una duda. Es que, ¿cómo sale el 13.333? Yo lo saqué y me sale como 8.000 y algo. A lo mejor no lo estoy diciendo bien, por eso pregunto el cómo sale el 13.000. Ok. Este, este, este está positivo aquí y pasa negativo por acá. Y se lo suma a este. Ajá. Yo hice la, la, esta, ¿cómo se llama? 2.333. La reacción A vale, ¿cuánto? 1.666. Ajá. Entonces, si esa, la íbamos a multiplicar por 4 al cubo. Ah, y después, ah, ya miré mi error. Utilicé cuadrado en vez de sexto y, de tercio y sexto. Sí, ya, gracias. Vale. A ver, entonces, la parte, la parte de los límites, ¿está bien, ya? Sí, está más claro. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer de las dos formas? ¿Por matriz o de la otra? Creo que siempre lo había hecho. El segundo valor de C1 más C3, ¿no debería quedar negativo? ¿No debería quedar negativo? Creo que es que es que me diga. Gracias. Gracias. Habló demasiado pronto que no le fallaba su Inter. Ya faltan 18, ¿y si nos vamos? No creo que se agüite. Gracias. 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 Yo sé. Tozse. Fue mi internet. Perdón. Perdón. A ver. Entonces. Entonces. ¿En qué íbamos? Ingel, 19.000, ¿no tiene que ser negativo? No, no. Yo no lo saqué. Ustedes lo sacaron. el ejercicio lo inventamos ahí para la explicación entonces no sé exactamente si va negativo porque ahí cambia el signo cambia el signo y entonces el RA también pasa negativo también pasa negativo y entonces los dos son negativos si entonces entonces si los dos son negativos pues también va negativo y ya tienen C1 y C3 entonces así habría que analizar esa parte ¿no? porque primero en C1 RA por 4 al cuadrado sobre 2 pasa negativo y el otro ya está negativo entonces pues pues sí es negativo ok entonces hay que resolver el sistema hay que resolver el sistema de ¿cómo se llama? el sistema el sistema es el que tenemos ahí de 2 por 2 que era entonces 4 menos 2 es 4 menos 2 y abajo es 1 y 1 ¿verdad? eso es la menos 1 por una matriz de 2 y 1 un vector de menos 13.3333.341 dijo su compañero y menos 19.999 1.996 y entonces una da 8.888 y la otra 11.000 no 11.111 a ver ¿le dio eso? sí Inge sí ok entonces este negativo este negativo y ese negativo c2 vale 0 c4 vale 0 c1 vale 8.888 punto y más y c3 da 11.111 así y entonces ya con esos valores los volvemos a sustituir en la 2 y en la 4 para trazar esta curva ¿de acuerdo? ¿no son negativos los valores esos? sí sí negativo así así mero otra pregunta ¿cuál es la ecuación que te da para graficar la curva? eso no no sé no puse atención perdón sería la la 2 y la 4 la subé la subé ok la subé sí la subé es la curva elástica en la ecuación 2 y la ecuación 4 que son la V en esas sustituimos desde 0 hasta 4 y desde 0 hasta 2 y ahí ya tú puedes evaluar o ver que se cumplen las dos condiciones ¿no? de que el desplazamiento es el mismo y de que las pendientes también en la ecuación 1 y en la 3 las pendientes son iguales y de signo contrario sigue así ¿tienen preguntas? no ninguna ¿cuánto nos va nos va a dar para el examen? si este que está facilito duramos un rato pues una hora ¿no? ¿una hora? un poquito ¿no? pues sí así es es poquito es poquito tiene razón y así como dice no este que estaba sencillo así de de una una carga no más ahora si ya meten aparte de un volado pues ya salen otras dos ecuaciones hágalos de una carga ¿quién dijo eso? que ni una puntual distribuida bueno ¿quién fue Karime? Karely bueno pues entonces sí sencillo para que lo termine en una bueno en 45 minutos sale pues entonces nos vemos mañana hasta mañana gracias hasta mañana hasta mañana adiós adiós adiós